Bien, bueno, estamos para Infotec 4.0 en presencia de Rogelio Shanton. Le visitan la localidad Embajador Martini y bueno, estas visitas que traen alegría al menos a 5 familias de la localidad y como decía el Intendente, ya tramitando para 5 casas más. Rogelio, buenos días y bienvenido a la localidad. Dale, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad este es un plan que el ingeniero Berna sacó para toda la provincia, las comunidades menores de 10.000 habitantes, en donde realmente había complicaciones grandes en los pueblos y hoy estamos inaugurando en un montón de localidades estas casas que no hacen más que venir a traerle alegría y venirle a traer soluciones a los pueblos de La Pampa. Bueno, decías vos que te sentís parte de Embajador Martini, ya que tus antepasados han estado en la localidad y bueno, recién hablábamos con el Intendente Ariel Bollino que después del 10 de diciembre vas a estar a cargo de asuntos municipales y es algo tan lindo, ¿no?, para esta localidad ya que vos las conocés. Sí, seguramente. Bueno, en primer lugar quiero decirte que espero poder cubrir las expectativas del Gobernador, por supuesto que vamos a trabajar. Como experiencia fui Intendente, estuve en el Gobierno Central ya hace un tiempo, o sea que conozco la realidad de la provincia, realmente con educación yo recorrí toda la provincia, la conozco toda y creo que esas son cosas que te dan una experiencia para poder trabajar y poder cumplir con las comunidades. Pero bueno, seguramente después del 10 de diciembre empieza otra etapa. Bueno, Rogelio, te agradecemos, agradecemos esta visita a la localidad de Embajador Martini, y bueno, está bueno que trabaje el municipio con provincia, como dijeron ambos en sus palabras, porque bueno, es de la única manera que la gente puede tener estas cosas, ¿no?, que son las casas de barro. Seguramente, los intendentes son los que gestionan el Gobierno en las medidas de sus posibilidades de respuesta y es como crecen los pueblos. Realmente hemos tenido una situación muy difícil con el tema de casas, no solo el tema de casas, bueno, ustedes lo sufrieron con las rutas acá, se sufrió en educación, se sufrió en salud con el Gobierno anterior, con el Gobierno de Macri, pero realmente el Gobierno de la provincia se hizo cargo y hoy las comunidades, vos las ves, que están bien, están tranquilas y están atendidas. Bien, Rogelio, muchísimas gracias. Gracias a vos.